festival Ata lo sé Zurra Sureño Tres Buh Yeah Atta lo sé Guerrero sureño Un tres en el pecho más Hello Llegaron los sureños desde el suelo, trabajando por un otro sueño Quien pa' joder no se quiera meter en el medio Me meto en medio, saco el rap, rap y los quito del juego El feo que le metió guasa al perreo Y se rap por placer, ahora lo hago por dinero Mujeres guapas coreando mis canciones Encima mi cama barra libre de condones Critican a todo el mundo y nadie escucha sus canciones A mi nadie me escucha pero sueno con cojones Sigan ustedes en su película Al Capone 012 es el comando, aquí no queremos lambones Así que raperitos y bufones del show Sigan comiendo mierda que pa' arriba yo voy Con Demi Cachille en cine y el paquito es que estoy Otro tema más pa' partir el culazo estoy Muchos envidiosos hay en esto No pueden competir con mi estilo fresco Estoy a cojar de con mis textos, por tu culo rimas en cesto Este es el estilo que quieren hacer pero ellos lo quieren tener Yo soy real en el rap, man No sonidos y con bombos cajas me conformaré Para que pase de moda los años noventa Base electrónica me sacan parte violenta Famoso por hacer esto y delincuencia Me parecería absurdo tú y tu presencia Famoso la fama te la tienes que ganar Como el respeto con yakuza tus dedos rebanar Dime que siente a veces real esa raca no pueden superar Me siente que a veces quieren fama tener No pueden comprender que se que van a perder temas escuchables Que no te dejen crecer con estilo a cabrera se creen de raca Porque yo que se es mejor decir las cosas al enemigo a la cara Falso no seré, tu decaerás innovando Yo de los noventa al culo te joderé Los cortes sin freno los sobrellevaré Volaré a ese horizonte Como el sol de media tarde Desplandeceré Y aquí, aquí, acabaré Nail, Mika y riguroso y pa' Empieza esta cuenta atrás Para que pueda recordar Cómo fue el tiempo del pasado Pero lo bueno se ha quedado abandonado Hoy le doy el paso a otro acantilado Rimas para depravados Demasiado quieren avanzar Pero el ritmo de estos imposible de igualar Solo tiene que ser muy real Volvemos a follar una vez más en este track Y aquí, en cine, Perico, Furoso, Yea, Yitika, cabrones Que nosotros seguimos haciendo fama de dinero Reales por esto, Mika y King, Oyea El asfalto, desde el suelo Dilla cuando yo lo piso Y tú sabes de dónde vengo ¿Cómo lo hago? No necesito el pasaporte en el puto aeropuerto Te mareo como en el tablero del ajedrez Me criticas, juzgas Pero soy real Real, no voy a cambiar Mi estilo me distingue Por eso cuando me veas a mí y a los míos Estás confundido Reales somos en esto Vida real, fama, coches, drogas Ganta, putas, locas, calles, parques Queremos hacer nuestro dinero con esto porque Nos lo curramos, luchamos Y somos reales en el juego Guárdate tu mierda Cuéntale un cuento a tu hija de la princesita Dejas paso cuando llegue Te Mika y King Me gustan los coches caros Las casas grandes Estamos en esto No nos podréis parar Dejas de fantasear Nuestras bandas armadas para pelear Cabrón, critica las espaldas Como tres putos cabrones delincuentes Pueden follarte tan rápidamente Empecé en la calle Evolucioné en la cárcel Cogí técnicas en el estudio De estudio El papel Bolí instrumental Si los unos son como una ametralladora Que acabará con tu fama Que follen a la puta policía Cabrón soy real Si subo o bajo da igual Seguiré estando arriba Después de cada caída Las rimas son mi vida Instrumental Errar la noche En la oscuridad De Mika, cheer, king En Chile Perico, ruguroso Quiero mil Dos mil Diez mil Veinte mil por golo Ya casi tengo el protocolo Vendo CDs Mas y libros míos Como si la tienda estudiara En oferta y rebaja Vendiendo todo mi material Que se jodan las perras Que aún intentaron joder No nos dieron nada Sin que nosotros mismos Buscamos el tesoro del mapa De Mika, cheer, king Loco, yeah Amico Peroso, encine Mika, king King, king